Hoy es día de la cocina con Rosina. Rosina, como siempre, a deleitarnos con ricos sabores y sobre todo con este pastor vegetariano o este pastor de soya. ¿Dónde lo compramos, Rosina? Porque las personas van a decir, oye, ¿y el pastor de soya no lo compro? Normalmente en donde vendan cosas vegetarianas. Y si no, ¿dónde compras tú tus condimentos para tu cocina? Y le pedimos tal cual como pastor de soya, ¿verdad? Como pastor de soya, no, como soya texturizada. Ok, ¿soya texturizada? La soya tiene una gran virtud, que tú le pones el sabor que tú quieres, puede ser chorizo, carnitas, pollo, lo que tú, tú le vas a dar el sabor. Entonces soya texturizada ya le damos nosotros ya sea pastor, que sabor a pollo, sabor a lo que sea, ¿verdad? Tú le das el condimento que tú quieres. Perfecto. Obvio que sea vegano, que sea vegetariano. Aquí puse la soya ya a hervir con su agua y te voy a dar el secreto. Pongan atención. Pongan atención, para que no le sepa a feo o porque mucha gente dice, a nosotros no nos gusta la soya porque tiene un sabor así medio raro. Por ejemplo, pónganle orégano. Ok. Orégano. En el momento de hervirla, el orégano. El orégano. Ya está hidratado. Entonces yo aquí ya está hidratado. Y me lo va a empezar a quitarle toda el agüita. Ok, ya vamos a colarlo. Con mucho punch. Con mucho punch, como debe de ser. Y aquí ya tenemos en nuestra cacerola, en nuestro sartén, con aceite de oliva, un poco de cebolla acitronada. Oye, Rosina, ¿y para qué le quitamos el agua así como lo estoy haciendo yo? Porque es lo que se hidrata. Ok. Es con lo que estás hidratando. Entonces vamos a tratar de que quede como carnita. Ok. Le vamos a dar esta textura. Y le da un sabor exquisito. Aquí ya tenemos molido nuestro chile. Ok. En lo que tú andabas por allá contestando el teléfono, yo aquí me adelanté para que te comieras. Es que me estaba hablando, ya ves que luego habla la gente a esta hora y luego digo, estoy trabajando. Me dicen, es que no importa, tienes que ir ya. Exactamente, exactamente. Aquí tenemos ya nuestro chile, nuestro jitomate. Oye, ¿qué voy haciendo con esto, Rosina, ya que está súper bien cruzado? Pásamelo, por favor. Ah, ¿esto de acá? Ok. O un poquito más. Porque todos vamos a querer riquísimos tacos. Sí, claro. Riquísimos tacos. Aquí ya tenemos en la molienda los jitomates y los chiles. No importa si te queda un poquito martajado. Ok. Porque los tacos al pastor llevan esa textura. Ok, perfecto. Aquí ya lo tenemos, tenemos la cebolla que ya está acitronada. Acuérdate que acitronado es cuando ya la cebolla vuelve transparente. Eso, sí, aprendí bien, Rosina. Ay, buen alumno. Hombre, pues es que uno tiene que estar aplicado aquí porque si no luego con la regla que está es atrás, nos pegas aquí mientras no se vea cámara, ¿verdad? Sí. Aquí ya ponemos en nuestro sartén, acuérdate que esto lleva sazonador, lleva únicamente sal. Ok. Además los chiles que puse no pican, es para dar sabor y textura. Qué delicia, Rosina. Aquí ya tenemos y le vamos a poner un poquitito de sal. Fíjense bien los pasos que está haciendo Rosina porque es importante que lo hagamos también así en casa para que nos quede el mismo sabor, ¿no, Rosina? Le vamos poniendo un poquito de sal y lo más rico es que te los vas a comer. Oh, bueno, eso es lo mejor que puede ser, ¿no? Te voy pasando la soya, por favor. Claro que sí, mira, este ya está perfectamente sin líquido. Tú le vas a calcular dependiendo de lo... De las personas. De las personas. Ok. Yo le puse aquí porque somos bien tragones. Somos bien tragones aquí, sobre todo que... Somos bien tragones. Luego Kari, híjole, se avienta ocho tacos y dice, oye, Kari, es para todos, pero dice, no, si hay mucho y se los come los ocho. No, y luego ya no se puede ni parar el sillón. Ajá, luego Kari ya no se puede parar. Si usted la ve en el mismo sillón en todo el programa es porque no se puede parar porque se come ocho tacos, ¿no? Es una mujer bien linda. Sí, es muy linda. Y si ya tienes más, pásamela. De una vez. Pásamela para que alcance para todos. Que esté todo. Y no lo vas a creer, da un sabor y un olor. Qué rico parte, ya huele delicioso, claro. Ya huele. Ya huele delicioso. ¿Le pongo más todavía, Rosina, o ya está bien? Yo creo que un poquitito más. Poquito más, ok. Y me hace el favor de calentar las tortillas. Ok, vamos a calentar las tortillas y yo no las voy a calentar en el horno. Ya, aquí en el micro. Yo dije, ¿dónde las voy a calentar? ¿Dónde está el sartén para calentar las tortillas? No te apures. Eso ya estaba preparado en la cocina. Acuérdense que la cocina de Rosina es mágica. Ok. Hace así el... Y aparece el sartén. Ahí está. Por eso me encantan mucho los libros de Harry Potter. ¿Por qué? Hagrid es mi ídolo. Porque él de su bolsa saca todo. Todo. Así es, Rosina. Así me agarraste a mí, Rosina. Pero no, sin magia yo, porque yo no sabía dónde sacar las tortillas. Entonces, aquí ya tengo listas las tortillas. ¿Cuánto tiempo le pongo? ¿Cuántos segundos más? ¿Cuánto le pusiste? 10 segundos. No, como 40. Ok. Para que queden calientitas. ¿Puede cuántos segundos? Para que queden bien calientitas aquí. Ahí está. Y para que todos coman sus tacos. Claro, todos queremos tacos. Y así de fácil entonces, Rosina, no hay que agregarle más. Así de fácil. ¿Ya viste a qué huele? No huele a carne. No, a pastor. A pastor. Delicioso. Y todo el secreto son los chiles y cómo hidrates totalmente tu soya. Ok. Ahora sí. Mira, ¿directo esta? Esa directa. Sí, directa, ¿no? Directa la movemos y acércate los platos porque ya van a empezar a funcionar los tacos. Ya está esto deliciosamente rico y ya queremos comer. En cuanto salgan las tortillas, porque además les vamos a poner, ¿qué crees? Ya salieron las tortillas. Como todos los tacos al pastor. Bueno, a estos no les pusimos piña. Les vamos a poner un poquito de aguacate. Qué rico. Exacto. Hay que cambiarle porque el pastor siempre pensamos que tiene que ser con piña, tiene que tener el cilantro. Hay que variarle un poquito, ¿no? Hay que variarle un poquito. Aparte, un aguacate siempre se agradece y como ya bajó el aguacate, ya podemos comprar muchos aguacates, ¿no? Pues mira, no está tan bajo el precio. ¿Todavía no? Pero hay que darse un poquito. Sí, un lujo. Para la casa no hay que escatimar en eso, ¿no? Claro que sí, mucho menos para la alimentación. Claro. Mira, aquí vamos a poner. Hombre, ve nada más, qué delicia. Aquí vamos a poner el primero que lo va a probar. Y para la gente que diga, la gente que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero soya porque no me gusta, pruébala y luego si te gusta. Pruébala y vas a ver. Exactamente. Si me pasas el cuchillo que está en la parte de atrás. Ahí te va, Rosina. Gracias. Qué delicia. La verdad que pruébenla y después dicen si les gusta o no les gusta para que ustedes sepan si es un buen sabor o no es un buen sabor. Y sobre todo que lo preparen en casa. Y recuerden también que pueden buscar a Rosina en su página de Facebook. Claro que sí. La cocina, ¿verdad? La cocina, la casa de Rosina en Facebook y en YouTube también. A ver, pruébalo. No, hombre. Bueno, pues yo tengo que hacer el trabajo difícil. Así que, bueno, si ustedes no alcanzaron a notar la receta o los pasos, chequen también nuestro video en la página de Bien y de Buenas. Ahí va a aparecer este video para que ustedes hagan esta delicia. Antes de que terminemos, le traje algo a una personita que dicen que tiene muchos años. Pero yo creo que tiene como 15. No, anda 30 ya más o menos. No, no, no. Tampoco, tampoco. Tampoco, pobrecita. Rosina. Hay que llamar a... Alexa, que Alexa pueda bajar ahorita, por favor, mientras comemos aquí los tacos. Porque, Alexa, hay una sorpresa para allá y viene corriendo. Alexa, nada más dices Alexa y viene corriendo. Como cuando decías, cuando decías Excelsa, los de la familia peluche. Así viene Alexa. Vente a gusto para que pruebes, para que prueben los tacos. Vamos a... Me toca ir allá a la sala. Hoy se pintó y se arregló Alexa. Mira, aquí está Alexa con nosotros. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si mandamos a los videos virales ahorita aquí? Vamos con Estefanía. Pero a ver, pásenme un poquito porque vamos a hacer la misión. Pero ¿cuál es mi sorpresa? ¿Qué estás aquí? Un abrazo por tu cumpleaños. Mira. A ver. Mira. Una gelatina. A ver, nada más qué delicia, ¿no? Qué rico. Primero los tacos y luego la gelatina. Exacto. Y la comparto con Alexa. Y como tiene 15 años... ¿15 años? ¿Se ha bien tocado? Pero en cada pierna, porque ya... ¿Qué vas a hacer? Mira a paredes. Mira quién habla. Rosina, muchas gracias. Yo tengo mi come. Está buenísima. No sé qué. Ya se armó la fiesta. Entonces vamos con este. Gracias. Ya nos la pasamos. Gracias, Rosina.